Y vamos a quedarnos con los brazos así en alto Y es un buen momento para rendirnos al Señor Sí, Jesús Este es mi deseo, honrarte a Ti Con todo mi ser te adoro a Ti Con todas mis fuerzas te alabaré Mi adoración eres Tú Hoy te rindo mi ser Te doy mi corazón Yo vivo para Ti En cada palpita Mientras haya viento en ti Dios haz tu voz en mí Hoy te rindo mi ser Te doy mi corazón Yo vivo para Ti En cada palpita Mientras haya viento en mí Dios haz tu obra en mí Este es mi deseo, honrarte a Ti Con todo mi ser te adoro a Ti Con todas mis fuerzas Te alabaré Mi adoración Eres Tú Eres Tú Y vamos a decir de lo profundo de nuestro corazón Hoy te rindo Hoy te rindo mi ser Te doy mi ser Te doy mi corazón Yo vivo para Ti Yo vivo para Ti En cada palpita Mientras haya viento en mí Dios haz tu obra en mí Dios haz tu obra en mí Dios haz tu obra en mí En cada palpita Mientras haya viento en mí Dios haz tu obra en mí Dios haz tu obra en mí Señor Dios es Jesús, no necesito más, oh, oh, oh. No necesito más, Señor, en mi corazón. Levanta sus manos, levanta sus manos y dígale, Señor, porque ríe, dice, ríe, dice, ríe, dice, mi corazón. Mi corazón es para ti, Señor. Rindo mi ser, mi corazón 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 Haz tu obra en mí Sí, Señor Levanten sus manos y díganme Sí, Señor Hoy quiero que hagas tu obra en mi vida Aleluya Sí, Jesús Sí, Señor Haz tu obra en mí Sí, Jesús Aleluya Sí, Jesús Aleluya Lló 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 Lló